Hola a todos, bienvenidos a su canal de Filósofo Internacional 2.0 y el día de hoy te traigo una noticia que se ha hecho viral y es que un ratón, sí señoras y señores, saltó al mundo de la fama. ¿Por qué? Porque se ha hecho viral. ¿Qué hizo este ratón? ¿Por qué? Porque se comió una millonaria suma de dinero de un cajero automático. Sí señoras y señores, este curioso hecho dejó atónito a más de un funcionario del banco encargado del establecimiento. A diario las redes sociales se encargan de viralizar los hechos más curiosos que ocurren a nivel mundial. El último de estos ha dejado atónitos a más de uno, pues un ratón se habría masticado o comido por lo menos 80 millones de pesos colombianos. Y te traigo la cifra en pesos colombianos porque es una de las monedas referentes para el punto donde yo vivo en la frontera con Colombia y vale más que el Bolívar, obviamente. Los hechos ocurrieron específicamente en Tinsuquía, una ciudad del país de la India, en donde un ratón hizo de las suyas en el interior de un cajero automático. Los trabajadores del banco estatal de la India se percataron del hecho cuando fueron a revisar uno de los cajeros que había dejado de funcionar hacía 12 días. Lo que se encontraron no fue para nada agradable, pues se cruzaron con un ratón que lamentablemente había muerto al interior de dicho cajero. Pero además encontraron una millonaria suma de dinero completamente destruida con las mordeduras del roedor. Casi 18 mil dólares fue el valor del dinero que se encontraba bajo la pérdida total, lo que equivale a más de 83 millones de pesos colombianos. El gerente de la sucursal ubicada en esa ciudad, Chandan Sharman, contó que el cajero automático estuvo fuera de servicio durante unos días. Cuando nuestros técnicos abrieron el kiosco, nos sorprendió encontrar una gran cantidad de billetes triturados y allí una rata muerta. Hemos iniciado una investigación sobre este raro incidente y tomaremos medidas para evitar que esto se repita. ¿Será que ponen trampas para ratones? ¿Le echarán veneno? Bueno, el ratón bajo su instinto sin malicia, dejó una pérdida de dinero, de lo cual se habrían podido rescatar por lo menos 25 mil dólares, pues al interior del cajero habría con anticipación una suma de 42 mil 685 dólares. Los propietarios del lugar quedaron absolutamente sorprendidos con este insólito hecho provocado por un roedor, que aparte de provocar el daño monetario, también murió tal vez por la sobrecarga de papel moneda en su estómago. Bien, esto señoras y señores, pues no tuvo un mal final para el ratón. Se comió 83 millones de pesos. Dime qué opinas acerca de esto, ¿te parece curioso? ¿Te gustan noticias de este tipo? Házmelo saber para traerte más información. Si eres de esas personas que le encanta ganar dinero desde casa, eres de esas personas emprendedoras, que les gusta aprender artes, aprender cosas que generen dinero, te dejaré dos enlaces en la descripción de este vídeo. Te recomiendo estos cursos, son de calidad 100%, la mayoría de ellos con certificado y podrás usarlo no sólo tú, sino tú puedes asociarte con un familiar para que puedas hacer el curso. Ojo, un solo certificado sí. Ahora bien, puedes sacar dinero, puedes aprovechar esta demanda que hay sobre esto que vamos a enseñar, que estamos enseñando, porque son profesiones que no se encuentran a la vuelta de la esquina. Son actividades que no las hace cualquiera. Y si hay algunas como la de manicurista, como la de maquillaje, las técnicas enseñadas aquí también son muy distintas y bastante lucrativas. Si te interesa, ve a la descripción de este vídeo y encontrarás dos enlaces. Te recomiendo que veas los dos. Uno de ellos contiene un vídeo para que descargues un VPN si vives en Venezuela, Cuba o Nicaragua. El otro es mi página oficial, así que allá los espero. Si te gusta la información que estamos dando, regálame un like, por favor, y suscríbete al canal. Suscríbete para que seas parte de nuestra familia. Como siempre, un abrazo rompe costillas. Te habló Filósofo777 en su canal de noticias internacionales. Los quiero mucho. Bendiciones para todas y todos.